a todos bienvenidos a otro nuevo videíto otro nuevo videíto de tanta motivación espero que se encuentren muy bien y si estás llegando nuevo por aquí te invito a suscribirte hay veces que nos sentimos desmotivada ante cualquier tarea de la casa nos preguntamos cómo ganarle al desorden aunque te sientas desmotivada te has preguntado tú como todo en la vida la organización la confianza en sí mismo el bienestar y todo lo que se hace a lo largo del día se hace más fácil si nos sentimos motivadas entonces en este videíto yo te voy a estar dando algunos tips para que te sientas un poco motivada y continúes con tus labores de casa qué bonito sería levantarnos por la mañana llenas de energía y sentirnos ligeras en nuestro hogar pero a veces es todo lo contrario nos levantamos y vemos desorden por todos lados la cosa se dificulta más si tenemos niños si tenemos algún animalito también que atender en todo se dificulta si en cada habitación hay objetos ropa juguetes tirados por donde quieras esto también nos hace frustrar más y estar desmotivadas estos objetos afectan la habitación crean un ambiente cargado pesado y espeso digo yo en ciertas circunstancias sé que es difícil ver la luz y no saber por dónde comenzar pero como tú eres tan valiosa y tan capaz y tan fuerte lo harás sólo necesitas estas armas adecuadas contra el desorden la primera inicia tu día antes que los chicos se levanten con las tareas más difíciles las que nos te gustan hacer y sobre todo la que no tenemos que estar pendiente de estos niñitos que están por nuestras casas también te puede regalar tu tiempo a solas para ti como tomarte un café a solas o hacerte una ducha a solas o salir a caminar estas cosas que son necesarias también para nuestras vidas la segunda define tus tareas más importantes escoge sólo tres tareas importantes en el día las que lleven mucha carga si la puedes hacer así si lo anotas así las podrás realizar y no la vas a dejar para luego las demás cosas que quedan que sean cosas pequeñas como fregar los platos barrer sacudir que estas son las cosas que se deben hacer diariamente pero en tanto las otras tres importantes las terminaste nuestro tiempo si no le damos objetivos específicos se nos espuma sin darnos cuenta por eso en ocasiones se nos va el día y hay veces que decimos que no hemos hecho nada porque no nos ponemos objetivos específicos no por el hecho de que no trabajemos significa que nos podemos levantar a cualquier hora cuando nos dedicamos 100% a la casa y hijo es muy fácil decir que no trabajamos hasta yo misma me lo creo cosa que por ende nos desmotiva aún más en nuestra cotidianidad organizar la dispensa también es una tarea que nos roba demasiado tiempo porque tenemos que separar todas las cosas que comen los niños o que comemos nosotros mismos y que estas cosas se tocan al diario escoge un día específico para hacerlo como también escoge un día específico para ir a hacer las compras esto también te va a dar un poco más de ligereza a la hora de organizarte en la casa si no eres gastadora en comprar objetos decorativos para la casa lo que te puedo aconsejar es que varíes varíes estos mismos objetos que tienen en casa y no dejes nada a la vista te ayudará a sentir una casa cambiada y al igual tiempo organizada recuerda que siempre basta poco para un cambio y que no se debe limpiar todos los días basta sacudir y barrer y todo va a estar sé flexible principalmente si tienes niños pequeños es muy probable que no pueda seguir un horario al pie de la letra siempre va a haber atrasos por cualquier cosa que haga el niño si lo tienes que cambiar si tiene que dormir porque ellos también esperan por nosotros por lo tanto estos imprevistos van a suceder encárgate de esta situación imprevista y después vuelve a ajustarte al plan que tenías en la jornada planea tus comidas adelante siempre que puedas en la cocina así evitarás que llegue la hora de cenar o de almorzar y no tener nada listo no importa que tengas que cocinar temprano lo importante es que ajustes tu tiempo y te dejo también esa flexibilidad a la hora de cocinar para que después no tenga que correr descongela ponga marinar la carne adelanta con ingredientes preparar las ensaladas para cuando llegue a esta hora y más sobre todo cuando tenemos niños ya todo esté listo y sea llevarlo directo a la mesa y de esta manera planeando las comidas aprenderás a comer un poco mejor vas a aprender qué es lo que le gusta a los miembros de tu familia qué es lo que no así cocinarás para todos de una manera igual ¡Suscríbete al canal! y si a tus niños no les gustan las verduras te voy a dar un consejo a la hora de cocinar involucralos contigo a cocinar dile que van a cocinar ellos y que se tienen que comer todo lo que están cocinando ellos esto los va a motivar y créanme que después van a comer hasta la verdura que no les gusta cuando poco a poco involucres esto a tu diario será más fácil todo si trabajas fuera la vida de la casa no te estrese ajusta las prioridades a tu tiempo se trata de vivir con ligereza se trata de encontrar la motivación de crear hábitos y rutinas para vivir en tu casa y que esta casa tuya se convierta en tu refugio en un lugar acogedor que siempre has querido tener y principalmente recuerda que los deberes de la casa son parte de nuestra vida que si estamos en casa tenemos que hacerlo y si no estamos en casa no es que tengamos que vivir estresado porque no lo podemos hacer solo debemos ajustar el tiempo y poco a poco se logrará hacer todo recuerda que no importa ni objeto ni cosas materiales importa la motivación y las cosas que uno debe hacer hacerla con el deseo así todo será mucho mejor a la hora de organizar de limpiar y todos estos quehaceres de casa que nos cansan porque si nos cansan pero de verdad que cuando llega la noche y habemos logrado todo lo que teníamos por hacer será todo mucho mejor y nos vamos a sentir felices y satisfechos de lo que hemos hecho espero que este videito te haya gustado y sobre todo te haya motivado nos vemos en la próxima no olvides suscribirte y regalarme tu like gracias